Estamos con el subcomisario Emanuel Tolosa, porque hemos tomado conocimiento de la clausura de un comercio en el barrio Los Hornos, en virtud de que se estaría violando el horario de atención al público y la cantidad de personas en el interior. ¿Es así, subcomisario? Buenos días, ¿cómo le va? Sí, buenos días, ¿cómo están? Es cierto, un trabajo en conjunto con el personal de comercio del municipio, se logró atravesar que un local destinado a restaurante en el barrio Los Hornos, estaba trabajando fuera del horario permitido y con un exceso de gente, así que se procedió por parte del municipio a realizar la clausura del local y por parte de esta unidad a iniciar las actuaciones correspondientes judiciales con la intervención de la fiscalía. ¿Hubo resistencia de algún modo? No, para nada, para nada, fue un procedimiento tranquilo, se habló con el responsable del momento, se notificó de la situación y no hubo ningún tipo de problema. ¿Tolosa a qué hora estaba abierto el comercio y qué cantidad de comensales tenía? Pasada las 3 horas de la mañana y excedía lo que está en la disposición vigente, que es un 50% de lo que es el límite total del comercio, ¿no? ¿Tolosa, este comercio es un gimnasio donde además se dan comidas, no? Sí, se realizan diferentes actividades en ese lugar. Perfecto. Bueno, otro tema tiene que ver que la policía tuvo que intervenir en una pelea familiar. Sí, tomamos conocimiento en horas de la madrugada en el barrucina, un problema familiar, solicitó la presencia de la policía. Cuando llegamos al lugar, bueno, una familia que habían tenido unas discusiones, problemas personales que terminó en una pelea, en una riña, que el resultado final fue con gente lesionada que terminó en el hospital y, bueno, a raíz de eso, por la gravedad de una de las lesiones que tuvo una señora, precisamente, se inició una actuación con la intervención de la fiscalía. ¿Que se pudo determinar qué pasó? ¿Se desconocieron? ¿Habó una discusión de por medio, obviamente? Sí, 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 algunos problemas ya de vieja data que a las altas horas de la noche terminó con una pelea y, bueno, con estas consecuencias. En otro orden de cosas, su comisario también hubo un robo en una vivienda en el barrucina, pero ¿se lograron recuperar algunos elementos sustraídos? Sí, afortunadamente sí, gracias a la intervención de un vecino también que, o sea, compró los elementos, pero, bueno, al enterarse de que su vecino había sido víctima de un ilícito, se acerca a su casa, efectivamente reconocen los elementos que eran de él y, bueno, se acercan después, posteriormente, acá a la unidad, donde se le pone conocimiento al final al fiscal y, bueno, él dispone los pasos a seguir. Perfecto, o sea que sigue la investigación, porque este hombre, ¿dónde compró estas cosas? Sí, que la investigación sí está abierta porque hay que determinar quién es el que realmente le vendió los elementos, ¿no? Bueno, lo tendrá identificado, ¿será materia de las próximas horas tener alguna persona, por lo menos, imputada en el robo? Esperemos que sí, esperemos que sí, esas son diligencias que están en manos de la fiscalía y, bueno, como siempre, estamos en colaboración contante con el fiscal. El subcomisario Tolosa preguntan, vecinos a los medios, los horarios, los nuevos horarios de los cierres, pero los fines de semana, no durante la semana. Bueno, en el tema de estos locales, como en el que estábamos hablando, es hasta las 0.01, ese es el horario que tienen ellos habilitados, y se les da un margen a los comensales de 60 minutos para trasladarse a su vivienda. Esto hablamos del viernes y sábado, y el resto de los días es una hora menos, hasta las 0.00. A ver, para repasar, Toloso, usted fue claro, pero vamos a dar un ejemplo. Una persona tiene hasta la 1 de la madrugada, el fin de semana, para poder cenar. Exactamente. Entre la 1 y las 2 de la mañana, para llegar a su domicilio, no para estar dentro del local. No, 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 para llegar a su vivienda. O sea que entre la 1 y las 2, tiene que estar en la calle, circulando hacia su domicilio. Exactamente. ¿Hubieron alguna otra intervención este fin de semana? No, sus controles, los controles que hacemos habitualmente dentro de la jurisdicción, hemos tenido en la zona de Mayín, en Loma del Medio, en distintos barrios. ¿Se encuentran por alcoholes de hubo? No, por el momento no hemos tenido novedades de ese tipo. ¿Hubieron controles por parte del municipio? Sí, trabajamos todos los fines de semana con ellos, realizamos controles en distintos horarios, en distintos lugares, pero no han surgido novedades de interés. Muchas gracias. Hasta luego.